Hola, soy Pedro Salinas y esto es Rajes del Oficio. Vamos a conversar con Jorge Bruss, psicoanalista, a propósito de sus últimas columnas y reflexiones sobre la situación política del país. Coqui, bienvenido al programa. Muchas gracias, Pedro. Un placer estar acá contigo y con tus seguidores. Bueno, te he estado siguiendo con lupa en tus últimas columnas. La última es sobre la ética. Yo te pregunto si esta devaluación de la cosa ética en la política ¿en qué nos está convirtiendo como país, como sociedad? Es triste decirlo, pero en un chiquero. Mira, la forma en que se manosea cotidianamente en particular la ética en la comisión de ética del Congreso es, yo creo que ya no hay cómo describir, digamos, esto porque una palabra que tiene una importancia tan grande que es la que nos permite regular nuestra coexistencia, nuestra convivencia, nuestra civilización, si es vulnerada, violada, transgredida una y otra vez de la manera más descarada para encubrirse, blindarse entre los congresistas y se creen, además, muy astutos, creen que nos están engañando a todos y no solamente no están engañando a nadie, sino que están enviando un mensaje catastrófico en el cual ya estamos en un terreno en el que no hay por qué respetar ningún tipo de restricción, de límites, en el que la gente pueda hacer lo que le parezca porque si tienes a alguien que te proteja no hay ningún problema y si no tienes a alguien que te proteja, pues si no te agarran tampoco hay problema y eso nos va regresionando cada vez más hacia un Estado que se va aproximando a cosas muy peligrosas y que además ya las estamos viendo que se reflejan desde el terreno político, que es el que estamos hablando, pero que también se repercuten en la vida cotidiana. Yo estoy seguro que el aumento que todos estamos sufriendo de la inseguridad y de la violencia tiene vinculación con esto. No es solo la ineficiencia o la incompetencia de los servicios encargados de la seguridad, sino también es esta permanente sensación de que no hay ya por qué respetar a ninguna autoridad. ni tampoco atenerse a ningún código de comportamiento. Y además, como ese es el ejemplo que vemos, el último ha sido el de la fiesta de la congresista Amuruz, en donde ya hemos llegado a extremos que cuando uno cree que ya hemos tocado fondo... No, 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 no te equivoques, no te equivoques. No habíamos llegado todavía. No, acá nunca tocamos fondo todavía. No, pues, no, claro, la última es esa, ¿no? No, la fiesta con crimen incluido, ¿no? O sea, en vez de la piñata, la hora loca, el payaso... La que es su muertito más. Claro. Más, por supuesto. Bueno, todo el alcoholismo y todo lo que se ha visto en los videos, ¿no? La que se imprimía tu columna en la República, la ética en el basural, en el comercio, se da cuenta de que el Congreso ya suma 26 blindajes por casos éticos en dos años de gestión, ¿no? De acuerdo a un informe de Martín Hidalgo. Ahora, en esta última columna utilizas el símil de la novela El señor de las moscas, la novela de William Walden, que es un símil escalofriante. Sí. Yo alguna vez lo usé para aludir o referirme, ¿te acuerdas el caso del hinchamiento del alcalde en el distrito de Hilave, ¿no? Claro que sí. Pero que era una cosa, pues, como acotada, o sea, totalmente surreal, pero acotada, y yo pensé que el símil le calzaba perfecto, pero tú ahora lo usas para el caso del Perú. Créeme que cuando vi el símil aplicado al país, dije, guau, o sea, me escarapelé un poquito, ¿no? Porque de verdad que se me puso la piel de gallina. Dije, hacia eso estamos yendo, efectivamente. Si ya no estamos de alguna forma en ese escenario, ¿no? Claro, porque si la mayoría de la población pierde total confianza y esperanza en que hay unas autoridades a diferentes niveles y responsabilidades que van a poner un cierto orden y se encuentran libradas a su suerte, pues lo más probable es que se dé rienda suelta cada vez más a los impulsos más primarios de los seres humanos, ¿no? Entonces, tenemos en este momento un elenco político tan pero tan irresponsable que cree que lo que están haciendo es únicamente ellos enriquecerse, beneficiarse, ¿no? Aprovechar, digamos, la suerte que han tenido o la plata que han invertido para llegar a cargos importantes o tener los contactos y lo que fuere. Pero lo que su irresponsabilidad, su ceguera y probablemente también su ignorancia les impide ver es que hay 30 millones de personas que estamos observando lo que ellos hacen, ¿no? Y que la señal que están irradiando hasta los últimos rincones del país es que ya no hay consecuencias para los actos. Las personas pueden hacer lo que les venga en gana. Yo te aseguro que todo esto está repercutiendo en niveles insospechados, mira. ¿Cómo qué, por ejemplo? Por ejemplo, la violencia doméstica, ¿no es cierto? Cosas como esa, ¿no? Los abusos contra los niños, por supuesto los asaltos y no tengo los índices, no es mi especialidad, pero seguramente también los asaltos violentos. Porque lo que se muestra en El Señor de las Moscas es eso, ¿no? Al caer el avión, el único adulto era el piloto, el piloto muere, quedan solo los niños en la isla desierta y poco a poco se instaura el nivel más primitivo de la condición humana, ¿no? Que es precisamente eso, el caos, la violencia, la muerte. No hay ningún atisbo de civilización. O sea, en el Perú lo que tenemos es todavía algunos, digamos, algunos lugares en donde la civilización es defendida, pero esos lugares son consistentemente atacados con epítetos estúpidos como caviares, por ejemplo, ¿no? Tú y yo podemos tener ideologías políticas muy distintas, pero no importa, somos caviares. Y la palabra, que por supuesto es un significante completamente vacío, es en realidad una forma de designar a cualquiera que haga, intente resistir a esta decadencia en la que estamos metidos, ¿no? Y que además va a tener, sí, mejor dicho, tiene ya consecuencias políticas graves, porque yo siento que día tras día nos vamos aproximando más a una dictadura, solo que a la peruana. Es decir, solapa, ¿no? No es que se para un hombre fuerte y dice, bueno, ahora en adelante yo mando, ¿no? La última es que esto pasó fue Castillo y ya vimos... No, no, un desastre, desastre, una bestia total. En la historia de los golpes del mundo va a ser considerado probablemente el más patético de todos, ¿no? No creo que haya un... No, 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 yo tampoco he visto una cosa así como Castillo, la historia reciente, contemporánea en el Perú, nada peor que Castillo, o más desastroso que Castillo. No, pues, no, es insuperable, ¿no? Pero... Exacto. Pero, 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 pero más aparte, yo sí estoy muy alarmado porque... Notan tus columnas. Yo veo tu columna semana a semana y ahora las cinco o seis últimas es como ver una película, ¿no? en la que te están contando un poco y este barco está camino hacia un desfiladero, una catarata o algo por el estilo, y luego semana a semana ¿qué va a pasar? Y cada vez es peor y se acerca más a lo que parecería ser el fin, pero todavía no llega. Todavía no llega. Pasa algo para peor, pero todavía no llega al momento. Yo, guau, ¿qué nos está contando Coqui Bruce? Como quisiera yo dar un mensaje más esperanzador y de hecho en algún momento intenté hacerlo hacia algún tiempo, pero después me di cuenta que no, pues que tenía que recurrir a mi escepticismo freudiano porque en este momento estamos bajo las fuerzas más oscuras, ¿no? Es decir, el Tánatos está ganando la guerra con distancia. Sí, 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 sí. y la oposición que hay a esto es muy, muy aislada. Personas que tienen programas como el tuyo, ¿no es cierto? Gente que, que, yo que escribo mi columna en la República, no sé, pues personas que que dan la pelea de manera aislada aislada y seguramente que hay gente que se está organizando, yo quisiero creer así en regiones que no tienen eco en Lima y que probablemente tienen un inmenso descontento con lo que está sucediendo, más que nada por su su vida cotidiana, ¿no? Porque la vida es cada vez más difícil y más dura, suben, los sueldos no, he estado escuchando este asunto de las AFP sobre las pensiones oye, qué horror, inhumanas que recibe una persona después de cotizar 25 años, ¿no? Y en fin, por lo que miran... Dicho por la misma gente de las AFPs, o sea, que tú dices eso y recién se dan cuenta. Y el argumento es que quieres, eso es lo que dan los números, oye, qué cosa es eso, ¿no? Claro, es verdad que también hay una responsabilidad ahí de los gobiernos que no pusieron un límite, ¿no es cierto? No puede haber una pensión por debajo de tanto. Pero no, pues, no pusieron ninguno porque, no sé, uno porque tenían una ideología este, ultraliberal. Pongo las comillas porque tengo amigos que saben mucho del liberalismo que me dicen que eso no es el liberalismo. Ya, bueno, yo no me meto en ese debate porque yo no sé qué es eso. Pero lo que sí sé es que eso no puede ser, ¿no? Que no puede ser que a la gente le den después de trabajar 25 años una cantidad tan ridícula de dinero, ¿no? Algo está mal ahí. O que los propios gerentes de las AFPs te digan recién hoy después, efectivamente, veintitantos años de AFPs, ups, la cagamos. O sea, y te lo dicen, ¿no? Recién ahora. Oye, y recién me estás diciendo a mí, o sea, ¿qué te pasa? Claro, claro, si no has cotizado cantidades inconmesurables de dinero, vas a recibir algo que no te alcanzará pero ni para el té. Pero bueno, sí, sí, en este momento yo me siento muy pesimista y me trato de aferrar a una tabla. No, ¿sabes qué? Me aferro mucho a la lectura, pero no necesariamente a la lectura de... También, ¿no? También, hace poco leí el libro de Alberto Vergara, Recúbricas de Paraudaz, pero claro, eso no te da más esperanza, ¿no? No, 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 Vergara, Vergara no, no ayuda, no ayuda. Justamente porque el libro es muy bueno. Vergara es un ancla a la realidad. Exactamente, pero te dice, mira, esto no ha funcionado, ¿no? Este experimento ha fracasado y ves lo que está pasando en Argentina y dices, bueno, ok, Argentina es de locos. Imagínate, de hecho, están por elegir a un loco, ¿no? Sí, exacto, tal cual, tal cual. por los locos, pero no están hechos para ser presidentes, pero bueno, parece que lo van a elegir. Eso es ya caparrós, pues ya yo puedo entender que haya un político loco, en mi país siempre ha habido políticos locos en todas partes, lo que no puedo entender es que haya tal cantidad de gente dispuesta a votar por él. Claro, pero también es la desesperación, es ya el nihilismo, el alpinchismo, porque hay algo o bastante de eso en el sentir de los argentinos, de los jóvenes, o sea, ya el kirchnerismo, hasta aquí no más, este dice cosas que yo me siento identificado, ¿no? pero claro, una cosa es tenerlo, o sea, como un agitador, ¿no? que te dice las cosas y otra cosa, ponerle la banda presidencial. Claro, pero empiezan a proliferar estos líderes carismáticos, digo carismáticos en el mal sentido de la palabra, es decir, que están ahí justamente porque tienen carisma, pero no porque sean capaces realmente de hacerle un bien a su país, ¿no? Carismáticos, populistas, ¿no? De pronto Bukele se vuelve el ídolo de América, ¿no es cierto? Y luego empiezan a aparecer las noticias, ¿no? Que Bukele primero transó con los jefes de las maras y les dio este campo libre para que se vayan y claro, y después hizo lo que hizo que fue pues agarrar a cualquier persona con tatuaje y meterla a la cárcel. A cualquiera. O por vivir en un distrito denominado rojo, ¿no? O peligroso, solo por vivir ahí. Y de pronto resulta que los mismos congresistas de la comisión de ética y de las otras comisiones donde cometen las mismas astracanadas se van a a estudiar el caso de Bukele como si fuese pues este el paradigma de éxito del mesías, del éxito, del salvador, del hombre fuerte, ¿no? El salvador yo sepas es el hombre del país. Pero y claro, cuando tú volteas y haces una mirada 360 grados alrededor diciendo pero ¿dónde están los políticos que pueden hacer algo al respecto? No hay nada. Absolutamente nada y además las personas que podrían digamos tener una participación porque por supuesto que hay gente que es valiosa incluso ahora mismo en el sector público yo sé que hay gente valiosa pero tratan de estar lo más perfil bajo posible porque si empiezan a hacer las cosas bien inmediatamente les caen juicios denuncias y eso sí pueden durar como le ha durado a un tal Pedro Salinas y a una tal Paolo Gassi a un tal Daniel Llovera unos juicios interminables ¿no? Cinco años cinco años va ya la cosa cinco años efectivamente bueno hace pocos meses antes de que comiences a contar la película sobre hacia no sé cómo llamar esa película ¿no? Titanic sí pues algo así antes de que nos topemos con el iceberg que todavía se ve pero no sabemos en qué momento vamos a chocar una columna de Rosa María Palacios en la República decía nos ahogamos y la verdad es que veo a pocos muy pocos remando y hacen falta y tú al día siguiente también en las mismas páginas de la República decías la calle calla la gran pregunta es por qué pasado un pequeño tiempo prudencial ¿ya tienes algún tipo de respuesta en la cabeza? ¿no? no puedo asegurar yo estoy hablando a decir verdad de la calle limeña ¿ya? o sea Miguel Dazo no no te male casi nunca oré a Miguel Dazo yo estoy acá en Miraflor tú eres Miraflorino tú eres Miraflorino Miraflorino pero pero este estás en la frontera del Perú estás en la frontera del Perú exacto este el otro día me contaron una muy buena que decía que había un pata que 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 era tan pero tan San Isidro ¿no? que creía que más allá de San Isidro la tierra era plana ahí sí pero bueno no 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 yo siento que hay en este momento un manto de de desesperanza de desaliento de resignación de de no vale la pena luchar en Lima ¿no? porque cada vez que bueno nos olvidemos también de la cantidad de bala y muertos que han habido ¿no? hay miedo también hay miedo hay miedo ¿no? eso ha sido terriblemente disuasivo ¿no? por eso es que el premiero Tarola se ufanó en en ¿cómo se llama? el congreso minero perúmín ¿no? perúmín de que no les temblará la mano como diciendo si vuelven a salir volverá a ver bala ¿no? y si ya hubo 49 pueden venir 49 más ¿no? minutitos ahí lo tienen ¿no? y la presidenta llegó incluso a decir en un ya desafío a las reglas más elementales de la lógica aunque Marta Chávez fue su 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 antecesora ¿no? dijo este ¿y quién nos ha matado? ¿quién? ¡ellos mismos! decretó el suicidio colectivo colectivo ¿no? así pero bueno creo que también hay miedo en efecto pero como te digo yo no puedo hablar por lo que está sucediendo en 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 las regiones del país ¿no? sobre todo en el sur por ejemplo y sobre todo pareciera ser en el sur y ahí es donde yo creo que deberían preocuparse mucho los políticos actuales porque están están a punto de cosechar tempestades en la próxima elección ¿qué cosa va a pasar? ¿no es cierto? claro cualquier cosa ellos tienen esta fantasía de que van a lograr conquistar los órganos electorales y van a poder manejar las elecciones a su antojo ¿no? pero mira no es tan fácil ¿no? estamos viendo lo que ha pasado en Centroamérica ¿no es cierto? se sacaron a todos los 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 candidatos pero se les escapó un hito por ahí ya ese bueno pero que ese ese un hito están tratando ¿cómo se llama? de deslegitimarlo para este o sea volver a poner la alianza mafiosa que gobierna Guatemala hoy por hoy ese es exactamente el modelo por eso es que que la propia Rosa María lo ha dicho ¿no? en más de una oportunidad en el que ese es nuestro espejo ¿no? a eso vamos o lo que dice Alberto Vergara o sea Perú está camino a ser Guate Perú sí pues sí sí claro eh y y quien no haga nada por supuesto me incluyo a pesar de que de lo que de lo que escribo pero digamos termina siendo parte del problema ¿no? porque realmente este es un desafío que se nos está enviando a la cara a todos oye nos enfrentamos o no nos enfrentamos con estos matones porque matones son matones son mafiosos también claro mercantilistas este y autoritarios autoritarios esta gente no cree en la democracia ni en la separación de poderes ni en la independencia ni en la libertad de prensa absolutamente no y están haciendo lo posible por cambiar la legislación vigente al respecto ¿no? para poder perseguir a quien opine en contra de ellos por ahora tienen sus grupos úscuros estos de violentos que mandan ¿no? la pestilencia pero que felizmente no 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 o sea con lo desagradable y molesto que es porque lo que no tiene pues es apoyo popular ¿cierto? como si han tenido muchas veces los grupos de extrema derecha en muchos países del mundo ¿no? es una cosa paradójica en este caso ¿no? porque al revés al contrario el congreso que es donde se maneja todo tiene poquito más del 90% de desaprobación y si consideramos el margen de tres más menos digamos el margen de error ya está casi por el 100% en realidad solamente se aprueban ellos mismos y sus allegados beneficiados porque también hay allegados perjudicados ¿no? a los que se les mocha el sueldo este porque claro en un código mafioso ya mafioso 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 de última generación ya no se respeta ni siquiera a tus secuaces ¿no? ahí es todos contra todos a lo mejor terminan implosionando pero porque claro verán con mucha con mucha preocupación por mucho que se vayan de viaje y se den francachelas y vayan a restaurantes caros y se tiren nuestra plata los plazos corren y en política es ahorita pero pensando en la misma línea de tu pensamiento aun cuando implosionen que vamos a tener al frente una vez más o sea si no hubo reforma política si todo lo que se ha hecho es deteriorar y erosionar las instituciones al final ¿con qué nos vamos a quedar? la isla del señor de las moscas y es por eso que hay tal cantidad de personas que están haciendo lo que sea para emigrar del país y no regresar ¿no? y ya regresamos a esos números de de mil personas diarias en promedio que se van a algunos a los de Chávez si se pueden parar el pasaje pero ha aumentado seguramente lo has visto exponencialmente el número de peruanos que intentan atravesar ese lugar peligrosísimo que es el de Arién que normalmente lo atravesaban solamente la gente de la región ahora ya hay peruanos que llegan hasta allá y el otro ya vi las cifras se han aumentado digamos todavía no es una cifra muy significativa pero el aumento es muy significativo ¿no? es decir hay una desesperación por irse porque y creo que eso nos engaña la percepción de que no hay futuro realmente y una sociedad cuyos jóvenes sueñan con irse no solamente no tiene futuro por definición porque los jóvenes lo son pero tampoco ya tiene sentido ¿no? es una sociedad que ha perdido todo sentido ¿no? ni siquiera merecemos llamarnos sociedad en realidad somos una especie de aglomeración desordenada en donde unos van en un sentido y otros en otros unos van para arriba otros van para abajo pero no hay no cuaja nada que te diga que tú puedas decir bueno por aquí a lo mejor hay alguna forma de luz no estamos realmente en una tiniebla muy oscura y solamente queda pues efectivamente pensar en metáforas como la la de universidad no la católica lux una lucecita y que permita y y eso es lo que hay lucecitas ¿no? programas columnas seguramente que hay quiero creer como dices tú en el sur organizaciones de gente que que dará la pelea por la por la democracia pero puede ser que no sea por la democracia también ¿no? puede ser que de pronto resulte que lo que están engendrando con todos estos abusos con todas estas reiteradas violaciones de la constitución es que la próxima vez efectivamente se presente alguien que sea un eso hay una cosa que a mí me asusta mucho un Pedro Castillo recargado eso lo escribes en uno de tus columnas sí porque eso es lo que a mí me da mucho miedo porque ahí sí ya es el 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 acabose ¿no? oye y no descarte Santauro y ni siquiera se puede descartar Santauro claro o sea creo que esa opción aunque algunos dicen no ya se quemó oye en el Perú no se quema nadie no no en el Perú no hay 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 eh eh pueden regresar ¿no? imagínate Alan García ¿no? sí quien hubiese imaginado que iba a volver a ser presidente después de su todo todo el noventa y nueve por ciento de los peruanos estigmatizó y vaticinó Alan García es un muerto político no va a regresar a la presidencia jamás mira regresó regresó recitó un poema de además cachoso ¿no? la vida y sueño ahora el rol de los medios de comunicación en este contexto de vamos a llamarlo así adormecimiento ciudadano y emputecimiento de la política ¿qué rol están jugando los medios de comunicación? tristemente la inmensa mayoría se está está haciendo la vista gorda no sé muy bien cuál es el imaginario que gobierna ahí pero es algo así como algo así como mira sabemos que Diná Boluarte pues es una pésima gobernante ¿no es cierto? sabemos que el verdadero mandamás es Odaro sabemos que el congreso es un desastre pero y se repiten como un mantra estamos mejor que con Castillo estamos mejor sí 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 yo todavía no he sabido leer a cabalidad el rol de la ya estamos hablando de la prensa convencional la tradicional televisión periódicos rara pero mira hace exactamente un mes lunes 11 de septiembre este un editorial del comercio entre el límite y el exceso dice tampoco se puede hablar a la ligera de un quiebre del sistema democrático se refiere al tema de la captura o la hipotética captura o posible captura de la junta nacional de justicia tampoco se puede hablar a la ligera de un quiebre del sistema democrático de rompimiento del equilibrio de poderes o de dictadura congresal esos términos no aplican por el contrario contribuyen a contaminar más el debate actual el comercio hace un mes puede puede que la persona que redactó eso lo crea pero si lo cree es un enorme punto ciego es no querer ver que nos encaminamos directamente a la dictadura y ni siquiera es seguro que haya elecciones en el 2026 porque nadie lo puede garantizar nadie nadie el pálpito de que hay un negacionismo hay una cosa como dices tú no querer ver pero que es sumamente peligrosa es muy peligroso porque eso favorece a quienes todos los días están incansablemente trabajando que es el único trabajo que hacen para capturar todas las instituciones que funcionan como contrapesos en una sociedad democrática y una vez que hayan capturado todo entonces si podrán creen manejar las elecciones o lo que haga falta cualquier simulacro a su antojo pero todo eso es un enorme espejismo porque no tienen apoyo popular lo que lo que hay es miedo como hemos dicho pero eso no significa que llegado el momento de la verdad no haya un alzamiento que en este momento creen que tienen todo bajo control porque como hubo todos esos muertos que por no llamarlos por su nombre que fueron asesinatos creen que ya con eso se controló todo y efectivamente han logrado amedrentar a mucha gente y como tú dices van ahora por los periodistas están buscando por todos lados la manera de amordazar al periodismo que queda que no es el periodismo central mainstream son más bien los los programas digamos marginales o los medios marginales que están muchos la prensa la día la día claro y la república que hace es una excepción de todo esto pero sí bueno y Hilderrand el semanario de Hilderrand que digamos sale puntualmente todas las semanas tienes toda la razón se me había pasado y ese es un ejemplo de resistencia ¿no? es así parece Asterix la aldea gala resistiendo siempre al invasor es Asterix ellos hablan las cosas como son no tienen en la lengua y hasta ahora no los han podido silenciar pero ya César Hilderrand dijo hace unos tres números no sé hasta cuándo vamos a poder durar si leí esa línea que a mí me inquietó un poco o bastante sino que económicamente debe ser pues cada vez más difícil sostener ese proyecto que ya empieza a ser heroico ¿no? sí pero efectivamente ese es un ejemplo importantísimo y su podcast de los días lunes 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 a las nueve de la noche porque son claro momentos en donde uno siente que no todo está perdido ¿no? que hay gente que sigue no solo pensando sino que sigue luchando y que se sigue expresando y que se sigue arriesgando ¿no? porque vaya que se vuelve cada vez más riesgoso ¿no? como te digo sin embargo hay algo pues que 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 no van a poder hasta ahora no han logrado para nada controlar y me imagino que debe ser su desesperación es el apoyo de las mayorías ¿no? entonces si no tienen eso y por el momento no veo que lo vayan a tener su proyecto cojea ahora tú lo describías muy bien en otra columna el estado de desvergüenza del 25 de septiembre ¿no? a propósito justamente de la de la captura inminente de la Junta Nacional de Justicia por parte de los congresistas y tú decías lo van a hacer por la misma razón que los perros olfatean el ano porque puede sí la mejor metáfora ¿ah? claro así como los medios no quieren ver estos al ver que no hay una una presión ciudadana pese al a la casi nula popularidad que tienen se sienten con un aura de impunidad tal que hacen las cosas como les sale el forro como les sale el forro lo que no logran hacer es imponer un relato que es algo clave en en la captura del poder siempre tú necesitas un relato un relato que la gente compre crea ¿no? pero no les interesa por el momento como que no lo necesitan por el momento no pero cuando lleguen las elecciones lo van a necesitar por eso es que no sé qué va a pasar con las elecciones ¿no? la que sí busca relatos es Dina Boluarte ¿no? pero unos relatos oye también que reían con lo absurdo este papelón en los Estados Unidos donde inventó esta historia de que había hablado con Biden sobre esto y lo otro y no sé qué y resulta que era una foto protocolar encima la desmiente una y otra vez y por ahí me enteré alguien puso en en Twitter que eso se llama fotobomb o algo por el estilo ya que zamparse en una foto y este bueno oye Carlos Manrique el estafador de Clae era o sea cuando sale a la luz este este desmentido ¿no? me acordé de Carlos Manrique con su foto con iglesias del Banco Mundial con el Fondo Monetario Internacional con no sé quién claro había una historia en torno a la foto ¿no? ese nivel este borat ¿no? zampas en la foto y luego dices tuvimos una ronda de trabajo muy interesante tratamos asuntos de interés este no sé qué internacional pero no sé si te fijaste un detalle que también es lo de Dina Volvarte ya no merece mayor este digamos análisis porque era francamente de una ridiculez extrema ¿no? porque no solamente fue con Biden no no y ahora ahora quiere su foto con el Papa claro exacto ¿no? y pero 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 ahí es un intento trasnochado deslucido y además inmediatamente desmentido pero también da la impresión que una de las víctimas de todo esto como suele ocurrir pero eso se decía de las guerras y esto es en cierto una guerra ¿no? porque es una guerra política que es la primera víctima es la verdad y efectivamente la verdad está cada vez más arrinconada cada vez hay menos espacio para la verdad ¿no? o por lo menos para algo que vaya en la ruta de la verdad ¿no? la propia condición de la verdad dicho sea de paso y reconciliación no sé si has visto hay una encuesta por ahí que hay cada vez menos gente le atribuye credibilidad que si están logrando hacer daño incluso a la memoria histórica ¿no? porque apunta pues de repetir una y otra vez la misma cosa y además las personas la gente común y corriente y sobre todo la gente que tiene una vida muy dura y muy difícil ya está mucho más preocupada de su supervivencia que otra cosa ¿no? y se ha hablado últimamente del origen de la palabra idiota no sé si has escuchado eso viene de la antigua democracia ateniense que fueron los fundadores de la democracia una democracia muy particular ¿no? porque no incluía mujeres ni esclavos pero bueno era mucho más avanzado que lo que había antes ¿no? y ahí yo no sé griego pero y menos griego antiguo pero idiota era aquel que no le interesaba la política y se y vacaba a sus a sus quehaceres cotidianos y la idioteza era eso pero no era un insulto no era una ofensa era simplemente una manera de descripción claro que probablemente lo que le pasa a una gran mayoría pero no sé en este momento ¿no? ¿quién quiere saber qué está pasando en la política perona en este momento si solamente son malas noticias ¿no es cierto? o cosas bien surreales es todo lo de que una presidenta o presidente hemos inventado una historia en torno a una fotografía vemos que era protocolar o que la policía nacional ¿no? porque ahora ya nos hemos olvidado de la camarada Vilma pero la camarada Vilma este cuando cuando se trataba de manifestaciones movilizaciones reuniones públicas protestas ahí sí estaba muy presente muy viva ¿no? y ahora la camarada Vilma ya no se escucha y ahora se hablan de muñecas o de la banda del monopolio y este la captura de no sé cuántas medias con la figura de Bob Esponja como grandes triunfos de la policía mientras que el tren de Aragua sigue haciendo de las suyas entonces y son oye anuncios con bombos y platillos de la policía nacional Coqui dando un modestísimo puesto informal lo que sabemos pues que oye andate a polvos azules y que está enfrente a ti o sea claro o anda a las Malvinas y está el celular que me robó el otro día generalmente exacto y vi en mi computadora donde lo tenían pero no solamente no me consolaba sino me amargaba saber que estaba ahí que no podía hacer absolutamente nada sí pero debo reconocer que el 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 tipo que me la robó lo hizo con una habilidad extrema yo estaba en la vereda en la puerta de mi casa esa falsa ilusión de seguridad que te va a estar en la puerta de tu casa de la tarde con todos los vecinos y los guardianes en las dos esquinas en fin pobres guardianes y viene una moto de un delivery por el costado y yo la miro distraído mientras miraba mi whatsapp pero no lo que no me di cuenta que era una distracción así como las cortinas de humo que tú mencionas y la moto venía por la vereda detrás de darse una moto eléctrica porque no se escuchó nada yo tengo muy buen oído y de repente mi mano que tenía un celular mi mano estaba vacía pero no sentí nada desapareció así y yo lo yo corrí detrás de él pero bueno correr detrás de una moto imagínate lo útil que puede ser eso pero lo que sí me fijé o sea ya nivel fantomas la amenaza elegante y además preocupado porque yo veía que miraba con atención me gustaba si oíste porque era mirar a mis mensajes después me di cuenta era para que no se apague el celular porque eso es lo que les permite hacer operaciones bancarias después en fin todo se arregló al final no recuperar el celular pero la plata que me robaron la recuperé pero a lo que voy es a que esto es a las 2 de la tarde en plena calle llena de vecinos y en fin que todos me gritaban a más recomendaciones en fin pero esto ya es el pan de cada día no lo que te quería decir es que mientras que Dina Boloarte hacía este papelón de tomarse foto con sus con los líderes importantes que estaban en esa en esa en esa cumbre que ninguno le había dado ninguna cita a ella quien si sacó una foto con una cita fue Keiko Fujimori que estuvo con el embajador de Arabia Saudí y ella puso exactamente la misma cosa hemos tratado asuntos muy importantes sobre para la relación de nuestros dos países Keiko Fujimori que ni siquiera me pasó eso este político no ocupa ningún cargo pero digamos es la mano que me hace la cuna ¿no? lo que estaba diciendo es aquí la que manda soy yo no ni siquiera es Otaro así que no se engañe porque ella si se va a presentar a pesar de que Pedro Pablo Kuczynski le ha recomendado que no lo haga dudo que le haga caso a PPK pero sí pues ¿cómo hacemos Pedro para no sumirnos en la desesperanza en la depresión incluso porque el trastorno de ansiedad ya ni te digo pensar en el Perú produce ya a mí por lo menos me produce malestar no sé si a ti también es indigesto es hasta tóxico es hasta tóxico entonces uno trata de evitarlo yo estoy leyendo muchos clásicos cosa que no hacía hace tiempo me he sumido en lecturas que hace tiempo me tenía prometidas la Eneida de Virgilio nunca la había leído mira pero haces bien porque eso es higiene mental es pues es a mí me ayuda muchísimo estoy releyendo los hermanos Karamazov de Dostoyevsky y así libros que uno dice un poquito más ligero yo voy a agarrar los tres mosqueteros de Dumas bueno eso es maravilloso pero efectivamente bastante más más ligero pero para todo hay un momento a la hora de leer no yo ahorita necesito como no hay contrapesos en la realidad necesito contrapesos en la literatura pues y estos son literalmente contrapesos claro obvio obvio o agarrar una buena serie también en la televisión o agarrar una buena serie por supuesto que las hay o a veces películas en fin recuerdo que Ortega y Gasset me parece que era el que decía la palabra evasión está muy mal vista tiene muy mala prensa pero es un grave error la evasión es necesaria es necesaria es necesaria yo digo a la noche o sea después de mi inmersión en la realidad peruana me tengo que desconectar claro ponerme en plan unplacked claro porque una dieta una dieta tan insalubre como esta requiere evasión pero por supuesto si la evasión puede ser a veces yo también veo series de las más ligeras y entretenidas no creas que me la paso leyendo de neida no a veces veo series muy entretenidas y ligeras porque eso es lo que necesito después de trabajar hasta las 9 de la noche y además cada vez que miro twitter digo mejor no miro porque no twitter ya es ya re tóxico re re tóxico y no y además ahora todo la situación esta de israel de israel de palestina que después ya como si no fuera suficiente la angustia que tenemos todos aparece eso que por supuesto no nos vamos a meter ahí pero pero sí quería rescatar la evasión de ortega y gasset a mí me hizo mucho bien yo tenía 19 años y dije ah qué maravilla puedo seguir leyendo historietas sin sentirme culpable pues yo lo hago no claro yo lo he hecho toda mi vida pero era medio solapa porque se suponía que cuando uno estaba en la universidad tenía que leer solamente a virgilio aunque ahora estoy releyendo este esta historia gráfica de yo usaco palestina por supuesto en estos tiempos de polarización ya digamos este Israel aparece como la víctima y digamos o sea la cosa es un poquito más compleja que eso harto más compleja así es así es así es por supuesto y lo que pasa es que en general todo es más complejo de lo que uno piensa ¿no? e inclusive el Perú el Perú es quizá precisamente por eso es tan tan inmanejable ¿no? porque es un país de gol decía que en Francia que no se puede gobernar a un país que tiene 350 variedades de queso el Perú está buena acá son la variedad de papa acá tenemos una variedad de papa maravillosa pero este pero pero hay momentos en que uno necesita sustraerse ¿no? y recuperar energía recuperar fuerza para durar hasta el día siguiente por lo menos ¿no? sí pero como te decía al inicio yo vengo siguiendo tus últimas columnas como si fuese una película ¿no? la historia del fin del Perú pero que todavía no se da y cada es como una cosa folletinesca o sea ¿qué cosa va a decir con que bruce el día lunes? ¿en qué momento estamos? sí me había percatado que estaba en una línea mucho más sombría que de costumbre pero semana a semana va así hay un degradado clarísimo me has hecho pensar me has hecho pensar espero espero que la próxima vez que escriba no esté pensando y ahora tengo que pensar en lo que me ha dicho Pedro bueno el día que titules el último a pala a luz yo ahí sí me preocupo efectivamente es verdad que venimos diciendo eso hace tiempo ¿no? pero pero como ahora mira porque además incluso cuando hemos tenido dictadura la última que hemos tenido pues es la de Fujimori Montesinos incluso esa era de otro nivel oye sí claro por supuesto por supuesto era mucho más organizada la cutra sí 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 es una cosa a lo grande digamos ¿no? a lo grande son pirañitas además con el tema de la ley del cine y cosas burdas como el tema de digamos tú no puedes hablar sobre va a haber tal manifestación porque estás instigando al delito a la revuelta o a no sé cómo cómo le pusieron y eso es todos como dices tú pan de todos los días pan de todos los días las denuncias estas que hacen una y otra vez porque leyeron en un diario algo ¿no? este esa es la materia de la denuncia y el fiscal la presenta y el juez la acepta que conste por escrito que Paolo Guas Daniel Llobre y yo somos los precursores en ese tipo de cosas y pues ustedes solo citaron el documental de Al Jazeera ¿no? no cada a cada uno le han armado un muñeco a partir de un chisme una demanda calumniosa un infundio una difamación y eso termina en la fiscalía y ahora que tenemos a esta nueva Blancanelli de Acolán llamada Patricia Benavides o sea esto es el acaose el acaose tal cual tal cual ¿no? cualquier cualquier cosa por deleznable que sea puede ser materia de acusación investigación juicio con lo cual ya he visto con satisfacción que a Daniel Llobera lo han finalmente culpado pero ¿cuántos años han pasado el hombre ahí metido? el caso prescribe se lo reabre y sigue prescrito y se lo quieren reabrir de nuevo o sea ¿en qué país ocurre eso? en un país africano este no sé en ningún país mínimamente serio podría ocurrir eso hemos caído la Nicaragua de Ortega pasa la Venezuela de Maduro pasa exacto a esos niveles estamos llegando incluso la dictadura de Fujimori Montesinos era mucho más organizada y previsible uno ya sabía si supieses que iba a decir Marta Chávez ya sabía que en un momento dado ya estaba era bien evidente que habían capturado todos los órganos etcétera y que Montesinos estaba cutreando en fin ¿no? bueno sospechadas sospechadas porque hasta hasta que no viste el video no fue por 15 mil dólares después hemos visto ya las maletas y las torres de fajos eso vino después pero Fujimori cayó por un video de 15 mil dólares coimeando a Beto Kui pero el Perú nunca puede terminar de ser surrealista con esto termino me invitaron a algunas cuando ya vino ya los capturaron a ambos después de todas estas historias rocambolescas ¿no? de Montesinos y Fujimori que lo extraditaron finalmente en fin se arranca el juicio y estaban ahí los tres jueces y el fiscal no sé si fuiste alguna vez yo estaba pues en un lado sentado y en el otro lado estaban los fukimoristas ahí ah sí una vez una vez estuve ahí cuando estaba llegado a París o vivo todavía estaba efectivamente estaba en el otro estrado con no sé si la Moyano pero era habían por lo menos tres de los congresistas emblemáticos pero había una bruja y la bruja estaba ahí con unas cosas en la mano que le echaba malas artes y maldiciones a los jueces yo estaba fascinado mirando esto yo no vi eso la bruja se enfermó pero te creo pero te creo porque pero ahí no termina la historia lo mejor de todo es que volteó la mirada hacia los jueces y qué cosa tenían los jueces un montón de cosas para contra los conjuros tenía un pomito de agua bendita un rosario colgado del cristo no este país no tiene arreglo olvídate por si acaso por si acaso no voy a hacer qué bueno mi querido Coqui no te voy a pedir que me spoilees porque no prefiero vivir semana a semana con tus columnas están de verdad que imperdibles imperdibles los lunes no se pierda la columna de Jorge Bruce en el diario La República sobre el destino del país nadie sabe cómo va a terminar solamente Jorge Bruce no le va a preguntar lea los lunes Coqui un abrazote desde Mala un abrazo como siempre hasta la siguiente entrevista chau 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 Gracias por ver el video.